Aquí hicimos, por supuesto, hincapié en los aspectos de cuidado, fundamentalmente de nutrición de las infancias, de las adolescencias, de la población más vulnerable y en el desarrollo, ¿no es cierto? Cómo queremos desarrollar la provincia, cuáles herramientas tiene el Estado Río Negrino para incidir en el desarrollo y la actividad económica. Mencionamos largamente las obras públicas porque realmente estamos con cientos de obras en todo el territorio de la provincia, esto genera empleo, dinamiza la economía, permite además llegar con soluciones de infraestructura a toda la población. Así que estamos orgullosos de la provincia que tenemos y muy comprometidos en seguir manteniendo el ritmo de actividad que tenemos aquí.